sabíamos que de pronto ninguno estudia con vida fueron momentos muy difíciles pero la voluntad de Dios y como decía el padre hace un momento Dios despertó y nos ayudó a que no pereciéramos todos hoy quiero agradecerles públicamente a la policía nacional al cuerpo de bomberos que fueron los primeros creo que llegaron allá me acuerdo de una persona que llegó y me preguntó ¿cómo estás? y yo en medio de la sangre que creo que por ahí ruedan las imágenes en medio de todo como yo estaba lo único que dije es hay muchas personas heridas, vamos a comenzar a ayudarlas no sabía en ese momento como yo estaba y muchas personas también de las que íbamos en el mismo vehículo no sabíamos como estábamos personas que estaban lesionadas a la espalda no sabemos de dónde sacaron la fuerza necesaria para meterse entre las latas y poder sacar a las personas es un momento de agradecer también la policía nacional me comentaron que fue muy rápido y muy oportuno el momento que llegamos a San Agustín dejaron los espacios para que las ambulancias también el parte médico llegaran en Pitalito, fui el primero que llegué a Pitalito y en Pitalito nos dejaron toda la zona para ayudarnos los médicos, paramédicos, todos se movían y para nosotros es muy gratificante saber que todos aquí hicieron lo posible y salvaron muchas vidas solamente me resta agradecerles al pueblo de San Agustín por esa, bueno, yo no conocía al otro día de lo que sucedió todo pues yo estuve internado me dejaron en una habitación sola no tenía pues un medio de comunicación no conocía nada del suceso como había pasado en realidad y yo me sentía muy solo me sentía muy triste porque yo dije estoy en esta sala de este hospital no hay nadie al lado mío y meditaba en muchas cosas y me preguntaba ¿qué estará pasando a las afueras? nadie me da razón de nada un amigo no sé de la nada llegó y me dijo mira, te envían este teléfono para que usted se pueda comunicar y yo le dije pero yo no tengo saldo no me sé ni el número alguien lo recargó y también apareció también con saldo y la gente comenzó a comunicarme no sé de dónde comienzo a mirar y comienzo a mirar que San Agustín ha sido muy solidario se acercaron hicieron una velatón y eso me conmovió porque pensé que estaba solo pero el día de hoy puedo mirar que hay muchas personas y mi familia no está sola tampoco la familia Garzón Obando la familia aquí de Ana la familia de Ricardo y la familia de cada uno de los que estamos aquí aparte de los que también están en los hospitales hubieron personas que me dicen por lo que escucho de la gente que bajaron desde las veredas a donar sangre yo tuve la oportunidad de salir un momento porque no estaba tan, tan, tan lesionado y habían filas enormes de personas queriendo donar sangre eso fue algo impresionante porque ustedes como municipio y por eso los amo porque no nos dejaron solos a partir de hoy y siempre lo serán serán parte de nuestra familia lo llevaremos muy, 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 muy profundo en nuestro corazón y les agradecemos enormemente a todos los que hicieron parte de de este de esta fuente de socorro para apoyarnos y permitirnos hoy estar aquí parados y decir nos vamos a levantar más fuertes vamos a estar más fuertes y con la ayuda de Dios este será solamente un suceso en la historia de nosotros porque Dios nos va a dar la fortaleza para levantarnos muchísimas gracias a las veredas a los pueblos a los municipios que nos acompañan hoy medios de comunicación gracias por acompañarnos y estamos muy orgullosos de tener un municipio solidario muchísimas gracias buenas tardes mi nombre es Cristian también junto con mi hermano íbamos en el mismo vehículo como decía el padre lo lindo fue que la la tormenta ya ya calma y me da gusto saber que ojalá este espacio nunca se llene de esta manera ojalá que no porque a partir de hoy estoy seguro que San Agustín tendrá una cara diferente estoy seguro que sí yo había escuchado de San Agustín porque vivo acá 30 años de un San Agustín que por mucho tiempo ha sido violencia ha sido cultura también ha sido producto de cosas buenas cosas malas pero hay muy cuenta de que San Agustín es un pueblo que es colaborador que tiene corazón humano que este dolor es tan profundo pero durante tantos días desde el lunes hasta hoy me ha dado cuenta que el dolor que yo tengo ahora es compartido con toda la población como son ustedes pero una cantidad de personas que me dieron abrazos no sé cuántas y saben gracias gracias a cada uno que estuvo pendiente con llamadas y con gestos de solidaridad y nos damos cuenta junto con mi familia y todos aquellos que han sido producto de este suceso que nunca nos sentiremos solo así que pueblo de San Agustín doy tantas gracias por todo lo que ustedes hicieron y estoy seguro que harán tanto por ustedes y por mí y lo que yo haré por ustedes junto con mi familia doy gracias al cielo por darnos una oportunidad porque a partir de hoy la vida como yo decía con mis hermanos nunca la volveremos a ver igual nunca de este lado de acá la vida ahora tiene más sentido doy gracias a todos ustedes y a esos seres queridos que hoy despedimos con tanta nostalgia que nos enseñaron tanto y que hoy es momento de poner en práctica así que una vez más a todos los que estuvieron presentes tanto algunos consejos algunas palabras tanto a la iglesia que son todos ustedes que están muy pendientes al alcalde a cada uno que en este momento se me va el nombre pero que de una u otra manera nos hicieron sentir que también tienen el mismo dolor que hoy estamos padeciendo así que pueblo de San Agustín y de cada región que ha venido de verdad muchas 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 gracias porque a partir de hoy todo andará bien muchas gracias 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 a la gente que está conectada con nosotros a través de lavoyanos.com estamos transmitiendo en vivo desde el municipio de San Agustín en esta hora le dan el último adiós a las siete víctimas del lamentable accidente de tránsito registrado en la vía San Agustín y Pitalito pero que a pesar de que entristece nuestro corazón nos refuerza y nos demuestra que cada día tenemos que pararnos más y más fuertes más comprometidos y nos muestran que hay errores que hay que mejorar pero en este momento que es de dolor todos ustedes muchas de las veredas asociaciones artesanos las entidades públicas la alcaldía el hospital la policía bueno mucha gente se acercó a nosotros fueron a mi casa y yo les digo a todos no puedo recordar los nombres porque mi estado emocional no era el mejor estamos trabajando en recuperarnos pero aquí estoy con mi pequeña tratando de levantarnos y sabiendo que esta vez caímos tuvimos bajas pero nos levantamos más fuertes más recuperados fueron muchas personas veredas comunidades estuvieron amigos que inclusive yo ni siquiera recordaba que tenía pero aparecieron ahí a darme sus condolencias a decirme mira te traje una bolsa de café para que le des a la gente te traje un atadito de panela te traje ese apoyo económico para que cubras algo de tus gastos en que podemos ayudar desde el primer momento aunque yo estaba en del desasosiego de la noticia de que mi compañera de vida no estaba me llamaron y me dijeron en que le colaboramos le organizamos su casa organizamos las sillas usted tranquilo usted nomás díganos que hacemos que ahí estamos para ustedes somos una familia no sanguínea pero si unida de corazón el vínculo que tenemos nosotros ha sido más fuerte que cualquier otra cosa por lo tanto esto ha estropeado ha estropeado en estos momentos a cada uno de nosotros porque cada una de estas bajas son representaban a familia amigos y cada uno llora su ser querido pero independientemente de eso tenemos los otros eran los como dicen por ahí los parceros de compartir pero toda la solidaridad de cada uno que no se hizo esperar con cada una de las cosas que muchas palabras de aliento bueno yo no pude atender a toda la gente porque en realidad ya estaba exhausto por ratos tenía que retirarme y sé que así como estuvieron conmigo se turnaban e iban a la casa de los otros compañeros estuvieron ahí eso aliviana mucho el dolor para todos yo les digo a ustedes muchas gracias muchas gracias por todo eso demuestra y me hace sentir orgulloso de este municipio quererlo más porque los buenos somos más y nada más que decirles que Dios los bendiga a todos y disculpen a los que se me quedan sin nombrar porque pues fueron muchas las muestras de solidaridad aquí tengo a mi pequeña que es una guerrera de la vida un milagro sobreviviente ella lo único que tiene que en este momento que expresar es gratitud con todos también muchísimas gracias por todos los doctores que intentaron hablar a todas pero los que no pudieron sobrevivir pues triste pero ellos van a descansar en paz allá en el cielo serán pequeños angelitos que estarán ahí en el cielo que uno siempre les va a recordar aquí en el corazón y aquí en la mente esos lindos recuerdos que ellos estuvieron cuando uno estaba con ellos son muy lindos recuerdos de mi hermana de mi mamá de mi abuelita son muy lindos tiernos y yo le agradezco a Dios por verme a mi mamita a mi abuelita mi mamá fue muy fuerte a intentar salvar mi vida y la de mi hermana pero si no lograron sobrevivir no pasa porque hay que recetar las decisiones de Dios pero ellas son fueron unas excelentes familia que tuve buenas tardes agradecer soy la hermana de Joani o Jeremías como muchos lo conocían de su esposa Nana la amamos mucho de Ricardo mi sobrino de mi suegra de Vivi de Violetica de Yulisa que ha sido una niña que creció con todos nosotros y que nunca la hemos dejado para nada y en este momento aquí estamos con ella gracias a todos a mi familia a los que vinieron de lejos al acompañamiento que le han hecho a mi hermana al padre Miguel y al padre Oscar que nos dieron la oportunidad de poder tenerlos a todos juntos porque es duro dividirse en dos familias y no poder acompañarlos a todos a doña Dolly una mujer muy berraca que entendió muchas de las decisiones que tomé y le agradezco mucho gracias a todos por las personas todavía en el hospital sé que ellos van a estar bien por mi familia por mi hermana que que Dios nos va a ayudar nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando a Tatán muchos los conocen yo sé que las oraciones de ustedes están llegando al cielo y la fuerza que hoy tenemos aquí es gracias a ustedes la valentía que hoy tenemos aquí es gracias a ustedes le agradezco muchísimo al hospital porque cuando llegaron las personas más interesadas en el bienestar de nosotros fueron demasiado 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 cariñosos y nos brindaron no solamente como médicos sino como amigos y cuidaron de cada uno de nosotros porque son nuestros heros gracias gracias a la gente que está conectada con nosotros a través de la bollanos.com estamos transmitiendo en vivo desde el municipio de San Agustín a esta hora se cumplen las honras fúnebres de las víctimas del lamentable accidente registrado en la vía San Agustín Pitalito lamentable accidente de tránsito de bus escalera esto ha sido un suceso muy duro para quedamos muy muy agradecidos por toda la solidaridad agustinense con con este suceso con este caso con esta tragedia pero dicen acá mi familia compañeros de crianza hay que salir adelante y Dios nos va a brindar esa fuerza a todos muchísimas gracias por acompañarnos en esta situación y por favor leemos una cadena de oración por estas personas que aún se encuentran en el hospital heridos para que puedan salir adelante y puedan estar nuevamente con nosotros muchas gracias pueblos de sané gracias padres muchísimas gracias a todos bueno muy bien gracias a la gente que nos sigue y nos comparte la información estamos en vivo desde el municipio de san agustín gracias a la gente que está conectada a esta hora a través de laoyanos punto com gracias gracias a la gente que está conectada con nosotros en total son siete las personas que a esta hora serán sepultadas cuatro adultos y tres niños pues en el municipio de san agustín debido a que todo el pueblo casi está presente en el en esta ceremonia decidieron realizarla en el polideportivo debido que no pues no iban a caber en la iglesia es la decisión que quería tomar la familia para que el pueblo agustinense los acompañe en ese momento tan difícil escuchamos ahora una dos tres personas que iban dentro del vehículo que pues lograron sobrevivir entre ellos la niña Emily quien es uno de los milagros de vida ella perdió a su madre hermana y abuelita en ese lamentable accidente de tránsito a cada una de las familias como también lo ha hecho la colonia que se encuentra en Neiva la junta de acción comunal que también tiene su aporte se está recolectando en el beneficio de la alcaldía municipal el comercio también ha hecho su aporte agradecerles a todos y a cada uno de ellos para la familia de Sebastián el comercio es ahora la administración municipal de este municipio que está reentregando un reconocimiento un incentivo económico a las familias pues que aún están atravesando tan difícil momento recordemos que hay varias personas aún en en diferentes centros asistenciales una de ellas de gravedad luchando por sus vidas precisamente ese aporte económico que realiza la administración municipal es para que estas personas puedan suplir algo de gastos en medio de esta difícil situación que están atravesando gracias a la gente que está conectada con nosotros nos comparte la información a esta hora a través de laoyanos.com antes de los ritos conclusivos dos recomendaciones hermanitos ahora acompañaremos hasta el cementerio pedirle a las personas que le demos prioridad a los familiares de entrar al cementerio por favor si no logramos entrar todos al menos darle prioridad por favor a las familias porque es un momento que deben vivir ellos allí por favor para no saturar el cementerio y que ellos puedan entrar libremente y lo segundo si alguna persona ha perdido una llave de una moto aquí la han traído por favor revisen por si ha perdido oremos oremos padre justo hemos recibido el sacramento del cuerpo y la sangre de tu hijo quien se inmoló por nosotros y resucitó glorioso te pedimos humildemente que nuestros hermanos difuntos purificados con estos misterios pascuales consigan la gloria de la resurrección por jesucristo nuestro señor un momentico vamos a hacer la insensación de los féretros de los despojos mortales nada me faltará si me llevas tú eres mi pastor o señor y nada me faltará si me llevas tú demos el último adiós a nuestros hermanos para que esta despedida exprese nuestra caridad cristiana mitigue nuestro dolor y nos conforte en la esperanza un día nos encontraremos nuevamente con nuestros hermanos llenos de vida y de gozo en la casa del padre donde el amor de Cristo que todo lo vence supera hasta la misma muerte oremos todos con fe y esperanza eres mi pastor o señor nada me faltará si me llevas si me llevas tú eres mi pastor o señor nada me faltará si me llevas tú en tus verdes campiñas que existe reposar en tus limpias aguas ni se quiero calmar eres mi pastor o señor eres mi pastor o señor nada me faltará si me llevas tú si me llevas tú si me llevas tú senderos de justicia si me llevas tú trazas te para mí ellos son el camino para llegar a ti eres mi pastor o señor nada me faltará si me llevas tú eres mi pastor o señor nada me faltará nada me faltará si me llevas tú Padre de bondad en tus manos confiamos a nuestros hermanos difuntos nos reconforta la esperanza cierta de que resucitarán con Cristo en el último día escucha nuestra oración para que las puertas del paraíso se abran a nuestros hermanos y digna de consolar en la fe a quienes permanecemos en este mundo hasta que todos vayamos al encuentro de Cristo y podamos estar siempre contigo y con nuestros hermanos por Cristo nuestro señor amén concédenes señor el descanso eterno concédenes señor el descanso eterno concédenes señor el descanso eterno invito a mis hermanos sacerdotes a una de vos la sagrada bendición sobre todos ustedes hermanos y sobre toda esta comunidad que hoy nos congregamos que el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros que Dios los conforte y la Virgen nos atreva vayan en paz ok, gracias a la gente que se ha conectado con nosotros a esta hora a través de laoyanos.com estamos en vivo desde el municipio de San Agustín a esta hora se cumplen las exequias de las víctimas de la tragedia de bus escalera registrado en la vía San Agustín-Pital no se han ido del todo su carácter y su contado no se han ido del todo no se han ido del todo si hay muy bueno al pecado al pasar y aunque hoy ya no estén más aquí No sea amigo del dolor, no sea amigo del dolor, si recordar es volver a vivir, cuánto lágrimas puedes decir, no sea amigo del dolor. No es el fin de la historia, son dos grados de la eternidad, ellos aún se encuentran allá, y ellos debemos continuar. Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices, lo que a mí tan cabal ha nacido, donde están hoy les sobran, ya no hay sufrimientos, y no existen más lágrimas, no hay vacío, no hay soledad, son miles como el viento, Dios los ha recibido. A su casa ha llegado, hoy están descansando, en la casa del padre, han sido recibidos. Nada que entretene, no están en el cielo, no sea amigo del dolor. No sea amigo del dolor, si nos han pegado una luz, y si se han puesto a frutos aún, no sea amigo del dolor. No sea amigo del dolor, si al pensarnos nos hacen vivir, si una meta nos hacen seguir, no sea amigo del dolor. No sea amigo del dolor, y aunque duelas el alma, mejor daré tu último adiós. Si hace falta también tu perdón, deja ya que descansé, ya no pierdas más tiempo, y enfrentarte a la vida, donde se puede morir. Tú estás vivo y te toca vivir, y no tengas más miedo, que Dios te hace más fuerte. ¿Quién te ha sabido vivir, y no tengas más miedo, que Dios te hace más fuerte? ¿Quién te hace más miedo, que Dios te hace más miedo. Próximo amigo de todo Próximo amigo de todo Muy bien, gracias a la gente que está conectada con nosotros A través de la boyanos.com Estamos en vivo Desde el municipio de San Agustín A esta hora se cumplen las exequias De las 7 víctimas Del lamentable accidente de tránsito registrado En la vía San Agustín-Pitalito Del lamentable accidente de tránsito del bus Escalera Recordemos que entre las víctimas Mortales, pues hay 3 niños Por eso van a ser Los primeros que van a encabezar Precisamente este desfile Que recorrerá Las calles de este municipio ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta ahora cientos de personas acompañan hasta su última morada a siete de las víctimas mortales de este lamentable accidente de tránsito. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Acaban de pasar el cuerpo de los niños. Viene el cuerpo de los niños. Niño. Gracias. 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 gente que está conectada con nosotros, los dejamos con estas imágenes del municipio de San Agustín, a esta hora pues hacen un recorrido hacia el cementerio de este municipio donde pues darán el último adiós a estas siete víctimas de este lamentable accidente de tránsito registrado en el municipio de San Agustín, gracias a la gente que está conectada con nosotros a esta hora a través de laoyanos.com, todo el pueblo se volcó a las calles y en este momento lo que se observa es una calle llena de personas que salieron a despedir precisamente a estas personas que fallecieron en este lamentable accidente de tránsito, gracias a la gente que está conectada con nosotros a esta hora a través de laoyanos.com y 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